hey guys ok let's continue learning today we are going to study about famous people and my famous people for today is my famous person for today is Steven Gerard ok primero este tema va dirigido a un público específico así que por eso es que se lleva de la siguiente manera vamos a crear un texto en base a un famoso por su información y con pequeña con estructura simple nada más en primera persona como si el famoso se presentara así mismo first of all hi hi el saludo hola nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you un placer conocerte un gusto conocerte my name is steven gerard my name is steven gerard mi nombre es steven gerard otro dato muy importante es la edad i am 39 years old i am 39 years old i am a soccer coach i am a soccer coach i am a soccer coach soy técnico de fútbol i am from england i am from england yo soy de inglaterra but i work in scotland but i work in scotland pero trabajo en escocia let's continue i live in a beautiful house in liverpool i live in a beautiful house in liverpool i live in a beautiful house in liverpool yo vivo en una hermosa casa en liverpool it's close to liverpool it's close to liverpool university sorry it's close to liverpool university it's close to liverpool university está cerca la universidad de liverpool okay i live with my wife and our four children i live with my wife and our four children i live with my wife and our four children vivo con mi esposa y nuestros cuatro niños nuestros cuatro hijos we go to the park on monday we go to the park on monday we go to the park on monday vamos al parque los lunes i have three daughters in one song i have three daughters in one song i have three daughters in one song tengo tres hijas y un hijo the girls go to the school and leo is a baby jet the girls go to the school and leo is a baby jet las niñas van a la escuela y leo es un bebe a uno las niñas van a la escuela y leo es un bebe a uno los amo i like playing soccer i like playing soccer i like playing soccer i like playing soccer me gusta jugar football listening to rock music 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 and spend time with my family and spend time with my family and spend time with my family and spend time me gusta jugar fútbol, escuchar música rock y pasar el tiempo con mi familia de esa manera podemos establecer un texto acerca de una persona famosa en este caso, siguiendo estructuras simples, como el verbo tuve en primera persona todo está en primera persona now, what about you? what about you? what about you? te toca hablar de una persona famosa nos vemos en la siguiente oportunidad